Música Bienvenidos a esta sesión conjunta. Esta sesión tiene un propósito muy especial. En primer lugar es congregarnos como grupo de investigación en pedagogía urbana y ambiental con unos invitados muy especiales que son ustedes como estudiantes de la maestría en Educación y también del doctorado interinstitucional en Educación. Bienvenidos a este espacio. Bienvenida también a nuestra invitada internacional y por supuesto a nuestro coordinador del grupo en pedagogía urbana y ambiental, el doctor Pablo Páramo. Bienvenida, es de conocimiento de ustedes que el grupo se ha planteado llevar a cabo sesiones conjuntas precisamente para brindar algunos aspectos de interés común, como por ejemplo aspectos de carácter conceptual de fundamentos en lo que respecta a la pedagogía y a la educación. Para esta oportunidad hemos previsto llevar a cabo un evento muy importante en el que vamos a abordar una temática de gran interés que tiene que ver con el diseño de políticas públicas sobre prácticas culturales para una ciudad educadora. El objetivo de este evento es presentar aspectos teóricos y metodológicos para el diseño de políticas públicas que promuevan prácticas culturales para la ciudad educadora. Contamos con una invitada internacional, la profesora Roberta Freitas Lemus y este evento es dirigido para todos ustedes, para estudiantes y profesores interesados en la educación ambiental y urbana. Bienvenidos. Bueno, yo me sumo a esta invitación que hace el profesor Andrea Urbano y por supuesto nuestros principales agradecimientos a nuestra invitada internacional, la doctora Roberta Freitas. Ella es el PhD de la Universidad de Brasilia en Ciencias del Comportamiento. Tiene un maestro en Psicología Experimental en la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, en Brasil y su programa de pregrado, su formación de pregrado es también en Psicología. Pero ha trabajado en asuntos que tienen que ver con políticas públicas. Y la razón por la cual la hemos invitado es porque su trabajo de investigación se ha centrado precisamente en el diseño de políticas públicas para el campo de la educación, problemáticas urbanas como las que vamos a tratar el día de hoy, que espero redunden en los proyectos de investigación que ustedes adelantan a nivel de maestría y de doctorado. Ella actualmente está como profesora, investigadora, visitante en una universidad en los Estados Unidos, Virginia Tech Carleon, en los Estados Unidos. Y hemos estado trabajando el día de ayer y el día de hoy alrededor de los proyectos de investigación que adelantamos en el grupo y hasta el momento con los trabajos de investigación doctoral de los estudiantes de doctorado que hacen parte del grupo. La idea, como funcionaba la profesora Gurbano, es la de que ustedes puedan incorporar los elementos conceptuales y los ejemplos que trae la doctora Freitas en sus proyectos de investigación. Porque los conceptos que han revisado hasta el momento en el grupo, que tienen que ver con metacontingencias y macrocontingencias, sobre lo cual les hicimos llegar un artículo, pues espero que sean ampliados en la exposición que va a hacer la profesora a continuación. Lo mismo para el caso de los estudiantes que hacen parte del seminario de gramática espacial. Ese seminario está orientado a entender la ciudad. Y lo que ustedes van a ver en los ejemplos que trae la doctora Freitas es precisamente ver cómo las personas se pueden apropiar del entorno urbano, no solamente desde la perspectiva de la señalética urbana, sino de las reglas que pueden guiar la conducta de exploración de la ciudad y cómo esos comportamientos pueden contribuir a la categoría que hemos venido construyendo de comportamientos urbanos responsables. De tal suerte que el propósito de la visita de la profesora y de esta conferencia es poder incorporar esos conceptos teóricos a los proyectos de investigación que venimos a adelantar. Entonces, profesora Freitas, bienvenida a nuestra universidad. Está en la sede de la rectoría de la universidad. Estos son nuestros estudiantes de doctorado que ya los conocí el día de ayer. Los demás son estudiantes de la maestría, alumnos de la profesora Urbano y también especialmente conmigo, trabajando conmigo. Y espero que encuentres aquí la oportunidad también de compartir tus trabajos de investigación y que puedan redundar en lo que ellos vienen adelantando. La profesora va a hablar en portuñol, ella habla muy bien inglés, habla muy bien el portugués y algo de español. Entonces, vamos a tratar de ver cómo hacemos una combinación en esos tres idiomas. La profesora Urbano nos podrá producir algunas cosas del portugués que yo no sepa. Bueno, yo no sé nada de portugués, aparte de cada pirinia. Y en caso de que sea en inglés, pues yo podría hacer la contribución. Profesora, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Este es todo lo que sé en español. Yo voy a hablar en portugués con algunas palabras que conozco en español. Bueno, yo intenté traducir los slides para el español para ver si es más fácil entender. No sé si está todo correcto. Tal vez ustedes vejam algunos errores en la presentación, pero yo intenté traducir para el español. Bueno, a mi intención aquí es conversar un poco con ustedes sobre intervenciones urbanas en gran escala y posibilidades de atuación y intervención en el entorno escolar. Este slide muestra apenas el contenido. El contenido, como yo estructuré esta presentación. Yo voy a hablar un poco del marco de análisis, un poco de los conceitos que a gente utiliza para analizar prácticas culturales. Voy a intentar mostrar para ustedes un camino, un guía, un camino didático para aplicação de estos conceitos y voy a dar ejemplo de tres intervenciones que fueron, que están publicadas, quer dizer, dos que están publicadas y a mi tese de doctorado que está para ser publicada. Todas feitas con algún componente del ambiente escolar. Los conceitos que utilizamos, ellos son primariamente, fueron primariamente desarrollados en el ámbito de análisis del comportamiento. ¿Qué es la análisis del comportamiento? La análisis del comportamiento es, sobretudo, un conjunto de disposiciones para lidar con un comportamiento al invés de lidar con aquello que alguien habló sobre el comportamiento. Habló. Habló. Es una disposición para permanecer sin respuesta hasta que a gente pueda encontrar una respuesta satisfactoria. Esa es la busca por la orden, por la uniformidad y por las relaciones entre medio ambiente y comportamiento. Son muchas las fuentes en que la análisis del comportamiento busca el su objeto de investigación. Poden ser observaciones casuas, pueden ser observaciones en campo controladas, observaciones clínicas, observaciones controladas, observaciones en laboratorio, una serie de fuentes en que el comportamiento puede ser observado. O Skinner, que fue quien desarrolló primeramente a abordaje teórica, focó mucho en el comportamiento individual, en la análisis del comportamiento individual, lo que no significa que no analizaba el comportamiento social. Para hacer análisis del comportamiento de personas en grupo, existe una mudanza en el foco de atención para cómo una determinada acción puede afectar el comportamiento de una persona, para cómo una acción puede afectar el comportamiento de varias personas. Cuando hablamos de práctica social, estamos hablando de comportamiento semelhante de varias personas. Bueno, por si no ha quedado claro, el análisis se va a centrar en el estudio del comportamiento y su relación con el medio ambiente, pero principalmente en lo que tiene que ver con comportamientos de grupo, como es el caso que nos interesa a nosotros, el comportamiento de los ciudadanos en entornos complejos. Entonces, ella cita a un psicólogo muy importante que fue Skinner, Frederick Skinner, quien hizo ese mismo tipo de análisis, pero centrado principalmente en el comportamiento individual. Pero ahora va a ver cómo ese tipo de análisis del comportamiento se puede extender a situaciones complejas que involucran varios individuos, como es el caso de lo que encontramos nosotros en los entornos escolares y en los ambientes urbanos, en el espacio público. Bueno. Entonces, el primer concepto de que trata el Skinner, el concepto más importante que él desarrolló es el concepto de comportamiento operante y que a gente llama, y en realidad a gente va a entender como que el comportamiento es una contingencia. Contingencia es una relación de dependencia, una relación condicional, una relación si-entón, que va a contar con una situación que antecede el comportamiento, o comportamiento en sí y y una situación que depende de ese comportamiento, viene después del comportamiento y es una situación, una situación, una consecuencia que fortalece la emisión de este comportamiento. Un ejemplo es el comportamiento de una persona que está desempregada. Se esa persona busca trabajo, la probabilidad de conseguir un trabajo como consecuencia es mayor que zero. Si esa persona no busca trabajo, esa posibilidad es zero, ¿cierto? Entonces, no hay una consecuencia si ella no busca el trabajo. Algunos pesquisadores, especialmente después del año de 1986, en especial a Sigrid Glenn, ella comenzó a desarrollar algunos conceitos que possibilitaron a las personas que investigan a partir de este marco de análisis, a análisis, a descripción y el desarrollo, la comprensión de cómo las acciones pueden afectar el comportamiento de muchas personas. Existen algunos conceitos en esta área. Los dos conceitos más utilizados son los conceitos de macrocontingencia y metacontingencia. Bueno. Para tratar de clarificar, el punto de partida es el concepto del comportamiento operante y la contingencia. ¿Qué es un comportamiento operante? Es aquel que se ve afectado por la consecuencia que produce en el ambiente. ¿Sí? Yo hago algo y eso produce un resultado en el ambiente. Eso es lo que llamamos una conducta operante, porque opera sobre el medio ambiente. Pero, para que haya un cambio en el comportamiento, debe haber una contingencia, contingencia, como dice ella. O sea, una consecuencia para el comportamiento. Si una persona busca empleo, ¿sí?, pues es probable que lo consiga. Pero si no lo busca, pues no habrá una consecuencia. En el ambiente urbano hay una operante, digamos, una contingencia, cuando yo me paso el semáforo en rojo cuando estoy conduciendo mi vehículo. La contingencia, o sea, el resultado de esa conducta es que puedo afectar la seguridad de alguien o puedo recibir una multa por pasarme el semáforo en rojo. Entonces, ahí hay una operante que está sujeta a una contingencia, que es el resultado que produce mi conducta en el ambiente. Pero, ella dice ahora que una persona muy importante, una investigadora, una investigadora que se llama Sigrid Klein, ¿sí?, desarrolla ese concepto y lo llama ahora macrocontingencia y metacontingencia. Entonces, va a desarrollar esos conceptos, que se aplica principalmente a ambientes amplos de varias personas, que involucran varias personas. Entonces, una macrocontingencia es la relación entre el comportamiento repetido de muchas personas y un efeito social acumulado. Por ejemplo, cuando hay muchas personas desempregadas en una sociedad, cuando los trabajadores son pocos, el efecto social acumulado de pocas personas procurando trabajo es que los trabajadores deben ofrecer un salario más alto. La demanda es baja. Cuando la demanda es alta, o sea, hay muchos trabajadores desempregados procurando trabajo, los trabajadores ofrecen salarios más bajos. Esa es la relación entre el comportamiento de muchas personas y el efecto social acumulado. La macrocontingencia, entonces, se refiere a una acción de varios individuos, que produce una consecuencia, un efecto acumulado de varias personas. En su conjunto, produce un efecto acumulado, porque no estamos hablando aquí de un individuo, sino de varios individuos que tienen, presentan un comportamiento que produce un resultado, pero que ese resultado repetido entre varias personas produce un resultado general para la sociedad. En el ejemplo que proponen, sería el de los desempleados y el salario que reciben. Si hay pocos empleos, digamos, si hay mucha oferta de empleo y pocos trabajadores, pues entonces tienen que aumentar el salario para que de esa manera haya ese efecto acumulado de subir el salario. Pero si hay muchos desempleados, como es en el caso de nuestro país, por ejemplo, con la llegada de los inmigrantes venezolanos, pues entonces lo que hacen es bajar el salario. Esa es la consecuencia de ese efecto acumulado. Los Estados Unidos, con toda la política de Trump, con la migración, han hecho que la hora se pague mucho más alto, porque ahora hay menos gente para trabajar. Este es otro ejemplo, un poco más simple. Temos una macrocontingencia, son dos macrocontingencias. La primera macrocontingencia, en encima, genera el comportamiento de muchas personas que cepillan los dentes con el grifo abierto, dúchanse con un registro medio abierto, lavan la cerca. Sí, la cera. La cera. Estos comportamientos tienen como efecto social acumulado bajos niveles de agua en embalses, ¿sí? Por otro lado, si las personas cepillan los dentes con el grifo cerrado, dúchanse con el registro cerrado, mientras se hace espuma, bajan la cera, el efecto social acumulado de estos comportamientos son altos niveles de agua. ¿Sí? ¿Simples? Sí, importante el concepto. Es decir, es el efecto acumulado de varios individuos que producen una consecuencia en el entorno. En este caso en particular, estamos hablando de la cantidad de agua disponible. Entonces, si muchas personas cepillan los dentes con el grifo abierto, pues eso va a hacer que, si son muchas, el efecto acumulado va a ser también en espacias de agua. Ese es el efecto acumulado de la macrocontingencia. Un efecto negativo y un efecto positivo cuando ahorramos los embalses hasta llenos. Es importante decir que este efecto social acumulado no fortalece, no retroage sobre el comportamiento de las personas. Es una serie de contingencias que tienen sus propias consecuencias, pero el efecto social acumulado no retroage sobre el comportamiento de las personas. Es simplemente un efecto acumulado. Y a eso se refiere la macrocontingencia. Metacontingencia es, entonces, una relación contingente entre contingencias entrelazadas, que se repeten, acumuladas, a su producción agregada y consecuencias culturales que seleccionan ese comportamiento. En el caso de la metacontingencia, entonces, la consecuencia cultural, la sí retroalimenta el comportamiento que se fortalece a partir de su emisión. Un ejemplo de metacontingencia, siguiendo el mismo ejemplo de las personas desempregadas, es, por ejemplo, las cooperativas. Las personas se organizan en las cooperativas, organizan el trabajo en conjunto, en cooperación, para tener consecuencias que beneficiem a todos. Ok. Aquí viene, entonces, el segundo concepto importante, es el de la metacontingencia. A diferencia de macrocontingencia, aquí se supone que así hay una retroalimentación, o sea, hay un beneficio sobre el cual los individuos tienen retroalimentación por actuar de forma cooperativa. Es decir, la metacontingencia supone una acción entrelazada entre los individuos. En la macrocontingencia no. Permítame utilizar un ejemplo. Primero, poner multas a las personas que infringen alguna norma de tránsito. Eso, sí, produce un efecto, digamos, acumulado, y es que se reduce el número de accidentes, o se reduce el número de personas que estacionan mal sus vehículos, o se reduce, se mejora la velocidad en la ciudad. Digamos, ahí hay un efecto acumulado, y es un caso típico de una macrocontingencia. Pero no es que los individuos reciban retroalimentación como consecuencia de eso. Ellos, digamos, siguen comportándose de manera individual a partir de la multa. Mientras que en la metacontingencia, sí hay una recompensa, una retroalimentación por la acción entrelazada entre los individuos. Es decir, en el caso que ella coloca, la conducta cooperativa, las cooperativas. Los individuos ponen una parte, cada uno, y eso produce un beneficio para todos los individuos. Y hay una retroalimentación. Entonces, eso fortalece la acción colectiva, porque hay una consecuencia que retroalimenta la acción colectiva. Esa es la metacontingencia. Entonces, discutimos algunos ejemplos urbanos de intervenciones que fueron realizadas, en especial por el poder público, como política pública, que incentiva a formación de metacontingencias. Entonces, este es un ejemplo de incentivo a viagens compartidas. Esta foto es de los Estados Unidos. No sé si hay esta práctica en otro lugar, pero allá todas las personas que están dividiendo, compartiendo el carro, pueden andar en la faixa de la izquierda. Quem está sozinho en el carro, tiene que andar en las otras faixas. Y olhem como la faixa de la izquierda es más vacía. Entonces, más rápida. La consecuencia directa para las personas que toman viagens compartidas es llegar más rápido a los lugares. Sí? Otro ejemplo es cuando las comunidades se reúnen para vigilar por la comunidad. Entonces, existen algunos programas educativos y las personas se comprometen a denunciar, hacer una denuncia, se presenciar, se observar alguna irregularidad en la comunidad. Ainda que no sea en su propia casa, pero ellas se comprometen con la comunidad en sí. Entonces, esta es otra práctica que es adoptada, que también favorece la formación de metacontingencias. A ver, si han entendido. ¿Cuál sería la consecuencia de actuar mancomunadamente para defender el vecindario? De más seguridad. Exactamente, la reducción de los delitos. No más seguridad. Es decir, ¿cuál es la consecuencia directa? La reducción de los delitos. ¿Sí? ¿Puedo hacer más preguntas? Ok. Necesariamente los conceptos de macrocontingencia y metacontingencia están relacionados con el... Si se quiere, apuesta ideológica, axiológica, filosófica que se tiene de ciudad. Es decir, los ejemplos tienen implícito un carácter de positivo, benéfico. O sea, ¿eso está relacionado con lo que se espera socialmente, necesariamente, o son conceptos que se pueden alejar de una misión moral específica? ¿Moral o...? Axiológica. Es decir, tomar el carro compartido, compartir el diario, pues está relacionado con efectos como reducir emisiones de contaminación. Y se podría decir que eso también es una apuesta política, si se quiere, o ideológica, de mitigar el cambio climático. O sea, ¿necesariamente estos conceptos están relacionados con una apuesta política o...? ¿No es un no? ¿No? ¿Puedo decir? No, no. 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 ¿Cómo lo aplica uno? Depende de los intereses de las personas. Perdón doctor, pero sí efectivamente tiene una carga moral, porque cuando hablamos de moral estamos hablando de los principios de la especie humana que compartió con otros, cooperó con otros para sobrevivir. Entonces todo comportamiento generalmente es cooperativo, es un comportamiento moral. Y en este caso como hay cooperación, es un comportamiento moral entendido desde la selección natural, no desde otro tipo de moral que de pronto puede derivar en moralidades que no son las que estamos tratando acá. Por ejemplo la moral católica, la moral desde la selección, no sé si yo también. Un otro ejemplo, este fue desarrollado en Cape Town, en Sudáfrica. Sí. Adolescentes, jóvenes de 16 a 17 años, eran vítimas de violencia en los fines de semana. Eso era muy común. Y a partir de un diagnóstico, ¿cómo se dice? Diagnóstico. Diagnóstico, entenderon que estos jóvenes no planejaban los fines de semana. Entonces llegaban a sexta, sexta-feira es como... antes de sábado. Viernes. Viernes es sábado. Viernes, oi. Ellos salían de sus casas y acababan se envolviendo en algún tipo de briga, en algún tipo de violencia en la ciudad. El poder público local, el gobierno local, lanzó una aplicación. Esta aplicación sugería para los adolescentes actividades que se comprometieran con actividades en viernes y sábado. Entonces, en el começo de la semana, ellos se comprometían con actividades. Ellos sugieren, entonces, un adolescente clicaba a yes, sí, y podía compartir con otra persona. Entonces, también favorecía el comprometimiento de las personas con actividades en un final de semana para evitar que ellos se pusieran para las ruas y se envolviesen en violencia. Y era un... intentaba... El aplicativo sugería que estas actividades se pusieran feitas de forma coletiva. Y por eso, tiene el botón alí de compartir. Me puse una pregunta, para ver si hayan... ¿Dónde está la metacontingencia en este ejemplo? A ver, los estudiantes y muchachos adolescentes de 15, 16 años no tenían nada que hacer los viernes y los sábados. Entonces, solían salir a organizarse como pandillas, o denigir, o hacer daños por ahí, sí. Y entonces, el gobierno local organiza una aplicación. Una aplicación que los invita a participar de actividades de semana, distintas actividades, jugar fútbol, participar de una obra de teatro, ir a un cinema. ¿Cinema? ¿Cinema, no sé? Y ellos en la aplicación decían, sí, voy o no. Pero además, podían compartir la invitación. ¿Sí? A ver, ¿dónde está la metacontingencia? Si han entendido el concepto. Hay un beneficio grupal. ¿Por qué se disminuye la violencia en el vecindario? Y, digamos, esa es la contingencia. Muy bien. ¿Y cuál es la conducta que se fortalece? ¿Cuál es el comportamiento que se fortalece? La organización. Las relaciones sociales y las actividades deportivas o culturales. ¿No es cierto? Entonces, está la invitación, ¿no es cierto?, como condición antecedente, el comportamiento que es participar de actividades culturales y deportivas, y la consecuencia, que es la reducción de la violencia y, obviamente, los beneficios de participar en la actividad cultural. Esa es la meta contingencia. Muchas gracias. Y un último ejemplo, ¿es de Costa Rica? Es una intervención para controlar el consumo de agua por la familia. La compañía de agua envió para la familia como si fuese un planejamiento, como si fuese una folha para que ellos pudieran planejar. Entonces, ellos se comprometían. Por ejemplo, el consumo promedio mensual de agua en Belén es de 29 metros cúbicos. Este mes, mi hogar, mi hogar es como mi casa, mi casa consumía 25, nos comprometemos a reducir el consumo a tanto. Y, del otro lado, especifican quais son los comportamientos que pueden ayudar a reducir el consumo. Entonces, esta es una intervención también del gobierno que envió una folha con este planejamiento para la casa de las familias. Esa fue una invitación de parte del gobierno de la ciudad para que las personas adquirieran compromiso con el consumo de agua. Entonces, las personas supone que firmaban esta carta de compromiso, pero les indicaba al gobierno muy bien como podían reducir el consumo de agua. Sí. Bueno, el gobierno, en este caso, es considerado una agencia de control ético. Es parte del grupo que exerce este control ético sobre los miembros. Y, por control ético, Skinner entiende que es decir, por ejemplo, que está cierto, que está errado. Es decir, en una ley, lo que es punido, lo que no es punido. Es decir, en la escuela, para la escuela, lo que es adecuado, lo que no es adecuado. Es decir, como una agencia de control ético. La educación, la religión, el gobierno, la economía. Sí? Ok. Estoy un poco preocupada con el tiempo. ¿Sem tiempo avanzar? Sí, sí, no problema. Voy a presentar ahora lo que yo chameí de un guía de tres pasos. Como si fuese un camino didático para la gente poder hacer la análisis de las prácticas sociales y sugerir intervenciones para modificar esas prácticas. Esta es la parte más importante para nosotros. Ella ha venido a construir una guía de cómo planear macrocontingencias y metacontingencias. Es decir, aquí nos va a dar las pautas de cómo es que debemos planificar los problemas que tengamos en las escuelas o en la ciudad. Entonces, ha venido desarrollando como las pautas para definir las macrocontingencias o metacontingencias dependiendo de lo que podamos hacer. Entonces, esta es la guía clave de cómo organizar este tipo de prácticas. Los tres pasos son identificación, reconocimiento y contribución. Como identificamos problemas sociales? Nos vemos efeitos sociales acumulados todos los días en los jornais. Los jornais nos dicen taxas de analfabetismo, nos cuentan taxas de violencia. Cuando nos vemos, cuando nos vemos una noticia sobre el aumento de la taxa de violencia, estamos liendo directamente lo que es el efeito social acumulado de muchas personas se comportando. ¿Cierto? Sí, tenemos una serie de problemas. Entonces, ella dice, por ejemplo, la violencia. ¿Sí? Es un efecto acumulado, ¿verdad? Varios individuos maltratan a sus mujeres o hay violencia de tipo político, de todo orden. Entonces, eso produce un efecto acumulado que da lugar a un problema social. ¿Verdad? Otro problema sobre el cual nosotros tenemos que intervenir, y la profesora va a hablar ahora, la deserción escolar. Entonces, los niños faltan al colegio, y eso produce un efecto acumulado para la sociedad. Y es que los niveles de la educación de la población van a ser menores. En el analfabetismo, entonces no mandan al niño al colegio, y entonces se queda sin educación, se queda sin haberle de escribir. Ese es un efecto acumulado que afecta a la sociedad. Entonces, fíjense ustedes que el análisis que estamos haciendo no está centrado en el individuo, sino es a nivel molar de la sociedad, del ambiente urbano, de la escuela. ¿Verdad? Problemáticas nuestras en ese sentido, la deserción escolar, la desnutrición, el vandalismo, sobre, por ejemplo, el sistema de transporte, los colados en el transmilenio. Bien, problemas es lo que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, a eso es que apunta este diseño de prácticas culturales a partir de macrocontinencias y metacontinencias. Cuando hacemos la identificación de un problema social, entonces, procuramos macrocontingencias. Procuramos entender cuál es el efecto social acumulado y cuáles son los comportamientos emitidos que deben ser alterados, que deben ser modificados. Un segundo paso es reconocer, entonces, cuál es el papel de la agencia de control ético. Lo que hace el gobierno, lo que hace la educación, lo que hace la religión. Un ejemplo, en este caso, los programas de alimentación saludable en la escuela. Existen algunos programas que modifican o cambian la disposición de los alimentos en la cantina. ¿Sí? En el restaurante. En el restaurante, sí. O recompensan los niños que proban frutas y verduras. Son siempre programas de gobierno que intentan, de alguna forma, incentivar la alimentación saludable. Yo creo que es como una identificación, ¿no? Primero, la identificación, las tasas de violencia, lo que genera la violencia entre estas personas. Y el reconocimiento es lo que el poder público, por ejemplo, o que las agencias de control hacen para reducir la violencia. ¿Qué es hecho hoy? La primera parte del diagnóstico es identificar el problema y qué es lo que se está haciendo para resolverlo. Porque puede haber problemas ahí. Sí, sí, tiene razón. Es decir, en esa primera parte, es tratar de ver cuál es el problema y qué es lo que se está haciendo para tratar de resolverlo. Como decir, la fase de diagnóstico. Sí, estos dos pasos son pasos diagnósticos. Normalmente, las agencias de control modifican antecedentes, entonces, la situación en que ocurre el comportamiento y el consecuente. Recuerden que hablábamos de una contingencia que tenía tres términos, ¿cierto? Situación, comportamiento y consecuencia. Las agencias de control, las agencias tienen antecedentes comunes a muchas personas o consecuencias que son comunes a muchas personas. Una cosa importante que a gente precisa reconocer es que muchas veces, muchas agencias intentan hacer, intentan agir, hay muchas agencias agiendo sobre las mismas personas. Y, claro, algunas de esas intervenciones, ellas son concorrentes. Entonces, no es siempre que una agencia tiene suceso en una intervención. Muchas veces, otras agencias están haciendo algo contrario. Deu para entender? Ok. Y, el tercer paso, todavía puede ser un paso diagnóstico, pero él tiene la intención de propor una intervención. Y, ¿qué que nos hacemos, entonces? A gente investiga posibles relaciones condicionales que puedan ser implementadas en larga escala para alterar el comportamiento de las personas. Ellas pueden ser implementadas por agencias de control, como gobierno, pueden ser implementadas en otro nivel, como en la escuela, pueden ser implementadas en la comunidad, en diferentes niveles. Entonces, este es un esquema, un poco, de estos tres pasos que yo les dije para ustedes. Lá encima, del lado izquierdo, nos vemos la identificación del problema social, como una macrocontingencia. Es la repetición de muchas personas, del comportamiento de muchas personas, que genera un efecto acumulado de significación social. Como un problema. Es un problema, es un comportamiento que es mantido por sus consecuencias, pero para la convivencia en la sociedad, le genera un problema para las personas. A agencia de control, entonces, se reúne en metacontingencias, forman metacontingencias entre las personas para generar productos agregados que son básicamente condiciones antecedentes que van funcionar en esta intervención para una serie de personas. Entonces, la agencia de control se reúne para elaborar antecedentes y para elaborar consecuencias que van alterar el comportamiento de estas personas aquí y generar una nueva macrocontingencia, un nuevo efecto social acumulado. Entonces, aquí tenemos la identificación, aquí es el reconocimiento y aquí es la contribución. Es una nueva contingencia, una nueva acción que va a cambiar el comportamiento de las personas. Aquí, la intervención propuesta por la agencia de control puede ser tanto en comportamientos individuos como en comportamientos coletivos. Aquí, lo que importa en este desenho es que muchas personas alteran su comportamiento a punto de generar un nuevo efecto acumulado. Bueno, vamos a hablar de pronto una aclaración en mi parte. Tenemos una situación problemática, la deserción escolar, la mala alimentación, la violencia, el vandalismo, etc. Eso produce un efecto acumulado en la sociedad, ¿no es verdad? Que hay que intervenir. ¿Quién no interviene? La agencia de control. La agencia de control es la Secretaría de Educación, el Ministerio de Salud, quien diseña la política pública, ¿no es cierto? O nosotros, como maestros en la escuela, que vemos el problema de la violencia en el salón de clase. Esa es la agencia de control. Entonces, lo que hace el planificador, ustedes, nosotros, es generar el producto agregado, diseñar el producto agregado a partir de metacontingencias, relaciones entre individuos, para producir el cambio. ¿Qué es lo que queremos? Reducir la violencia, aumentar los niveles, producir los niveles de desacción, etc. Entonces, creamos una serie de condiciones, de reglas verbales, que buscan reorientar ese comportamiento de la violencia escolar, el agrocentismo, en la escuela, ¿sí? Pero para eso, programamos un producto agregado. ¿Cuál sería? Por ejemplo, darle dinero a los niños que asistan a la escuela, o darles la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, hay una, tiene que haber una consecuencia, una contingencia, para ese nuevo orden, la nueva estructura de los comportamientos de los individuos. Y eso va a ser, el resultado final va a ser, que vamos a disminuir la violencia, o vamos a disminuir la distracción escolar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de planificar una metacontingencia, ¿no es cierto? A partir del diseño que propone la profesora. Las macrocontingencias, bueno, más bien lo coloco con un ejemplo. En política pública, por ejemplo, se tiene el caso de violencia contra la mujer. Altos índices de violencia contra la mujer, que es un problema derivado de unas acciones particulares de unos individuos. Se dice, la violencia contra la mujer se puede solucionar con una agencia de control, con un producto específico que es implementar, en el caso colombiano, casas de justicia o lugares en donde las mujeres puedan denunciar los procesos de violencia. Con eso se espera, pues, mitigar estos actos de violencia. ¿Qué sucede? Se genera el efecto contrario y se aumentan los casos de feminicidio. ¿Por qué? Porque la violencia escala mucho más rápido al... O sea, las personas, lo que se ha evidenciado es, las mujeres tienen oportunidad de denunciar las violencias, entonces las violencias se generan mucho más rápido, escalan más en estos ejercicios, ya no son solamente simbólicas verbales, sino que llegan más rápido al feminicidio para que no tengan oportunidad de llegar a las denuncias. Es como, o sea, se da una macrocontingencia no deseada en términos de la planeación que se tenía. ¿Ahí se yuxtaponen como esas macrocontingencias o cómo se desarrolla eso? ¿Y ahí? ¿Y ahí está? ¿Dénganse? ¿Ey? ¿Ya? Vamos tentar analizar o seu exemplo com esse caminho. Você está dizendo que, ali na esquerda, altos índices, o comportamento de muitas pessoas gera altos índices de violencia contra a mulher. Eu entendi que o que foi proposto pelo governo como condição antecedente, disponibilizar locais e canais em que as mulheres possam fazer denúncias. Certo? Como consecuencia, a Casa de Justiça, eu entendi que é ter consecuencias punitivas mais efetivas para quem... Não. 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 O efeito era o contrário do que foi suspeitado. Sim, sim. Sim. Estou pensando agora o que a Agência de Controle fez. A Agência de Controle. Você falou duas coisas. Casa de Justiça. Casa de Justiça é para aplicar a consequência para quem promove a violência. É a punição para... Para denunciar. Não, não, eu entendo isso, mas a intenção do governo quando criou as Casas de Justiça é prevenir. Prevenir a violência para que não escalem. Ou seja, que elas virem quando tem situações de violência. A justiça é para evitar mais violência contra as mulheres. Mas eles têm a contrário efeito. A contrário efeito. Mas o que é a consequência da violência? A mulher vai para essas casas para evitar mais violência. Para evitar mais violência. Ah, ok. A violência aumenta. Porque agora a mulher vai matar a mulher. Para evitar que elas vá para as casas. Eu entendi. Mas o que é a consequência que foi implementada? Qual é a consequência de ir à Casas de Justiça? Prevenir, sim, mas qual é a consequência? Porque elas me deixam a responder. Sim, se fazem conciliações. Mas se chegam a conciliar, não são tão dados ao diálogo, mas que terminam exacerbando esses exercícios de violência. Sim, sim, expliquei. E qual é a consequência para o homem que comete a violência? A conciliação, depois multas. O primeiro passo é conciliar. Ok. Então, a peça. A multa. Ok. É colocado em preaviso e alerta frente a as possíveis consequências de seus actos negativos para a mulher. Então, esses actos, mais bem, essas consequências, começam a escalar em que os actos de violência começam a aumentar. Então, eles chamam a a Casa de Justiça, precisamente para que ele este enterado e comece a ver, digamos, assim como uma conciliação entre essa causa e o efecto. Parece que a consequência, ela é como se fosse uma, não uma punição em si, mas uma ameaça de punição, certo? Uma ameaça, uma, sim, uma, como, uma questão como informativa de o que lhe vai passar, não é? Sim, parece que a consequência, nesse caso, ela não é efetiva para diminuir a ocorrência do comportamento. Sim, a consequência é, na consequência, nesse caso, nessa situação, se supõe que é prevenir que o assunto passe a maiores, advirtiéndoles o que lhe pode passar. É isso, essa é a consequência que mantém, digamos assim, o comportamento desse indivíduo que violenta a mulher. Sim, como, ele promove a violência e a consequência que é dada pelo governo a ele é descrever que ele pode ser castigado em si. Descreve e tenta uma conciliação. Então, imagina, a consequência que tem um homem que comete uma violência contra uma mulher, ela não é suficiente para parar, para diminuir a violência. A consequência, ela é só uma descrição de uma regra e uma tentativa de conciliação. Sim, digamos, a consequência, basicamente, não é efetiva, porque simplesmente o que se limita é a exprimir uma regra de o que lhe pode passar. Então, a consequência não é suficientemente efetiva. Não é efetiva. É o que você disse. O tipo escala da violência. A sua análise está correta. Existe uma macrocontingência, altas taxas de violência, intervenções que foram feitas pelo governo, estruturadas a partir de metacontingências, que são a Casa de Justiça, mas a consequência planejada, ela não é efetiva para diminuir o comportamento. Pior, ela gera outro comportamento que é, inclusive, a violência. Deu para entender? Aqui? Está bem. Então, a próxima parte da apresentação, ela é, na verdade, a descrição de três estudos. Um estudo sobre elipasto de peatones, em Brasília. Um estudo sobre manejos de resíduos sólidos. E o último estudo, que é a minha tese de doutorado, que é sobre a assistência escolar de jovens. Vocês acham que devo pular um estudo? Não tem problema. Qual? Try to save time. Ok. Esse é o primeiro estudo. Então, foi identificado em Brasília altas taxas de violência no tráfico, vítimas fatais, especialmente em 1995 e 1996. Brasília é uma cidade planejada com movimento, com ruas muito largas, cális muito, avenidas muito largas. Isso favorece a velocidade, condutores que correm muito no trânsito. Essa é Brasília. Então, vocês podem ver que as ruas são bem, bastante largas. Elas têm cinco ou seis faixas de carros. Lá, em 1997, o governo coordenado... Existe um fórum permanente pela paz no tráfico, que foi coordenado pela Universidade de Brasília. Essa foi uma meta... Essa é a agência de controle que se organizou numa meta contingência. Envolvia meios de comunicação, polícia, o departamento de trânsito do município. E eles planejaram uma intervenção. Eles planejaram regras e modelos com campanhas educativas escolares. Então, a ideia dessa intervenção era que os motoristas respeitassem as... Como se disse? Faixa de pedestre? Las zebras. Las zebras. Queriam que os condutores respeitassem as zebras. Então, eles fizeram muitas campanhas educativas dizendo aos condutores que eles tinham que parar quando vissem parar antes da zebra. Ensinaram os pedestres a dar sinal de vida. Em Brasília, toda vez que um pedestre quer atravessar a rua, ele faz um sinal com a mão. Todos os carros são obrigados a parar. E também, eles criaram essa campanha e divulgaram com serviços de mídia, em telejornais, em jornais impressos. Divulgaram essa campanha pedindo para que os condutores parassem quando vissem a zebra. Então, todos esses três primeiros... Esses três primeiros itens da intervenção são componentes... São modificações da condição antecedente. Eles descreviam as regras, eles ensinaram as pessoas como eles deveriam se comportar. Depois disso, a lei que regulamentava o comportamento dos condutores no tráfico, ela entrou em vigor. E aí, todos os policiais foram para a rua e começaram a multar quem desobedecesse, quem não parasse diante da zebra. Além de multar, muitos canais de TV, muitos programas, começaram a divulgar que as pessoas estavam sendo multadas. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo para a população a nossa consequência é efetiva. Não é só uma regra que não tem uma consequência. Se você desobedecer a zebra, você vai tomar uma multa. Para vocês terem uma ideia, essa intervenção foi feita durante alguns meses em Brasília. Eles faziam teatro na rua, mostrando para os condutores como eles tinham que fazer. Então, existia bastante descrição das campanhas, como eles tinham que dar sinal de vida. E esse foi o resultado da intervenção. Vocês podem ver que aqui são os dois anos em que foi diagnosticada as altas taxas de violência no tráfico. Esse daqui é o número de atropelamento de pessoas. Um número de atropelamento alto. Aqui, nos anos de 95 e 96, aqui é a porcentagem de atropelamentos em relação ao total de acidentes. Números mais altos aqui. Depois da intervenção, eles monitoraram por três anos. Esse estudo monitorou por três anos. E a gente vê uma redução das taxas de violência no tráfico. Colocando um pouco no nosso guia, a gente vê aqui muitos condutores agindo de forma irresponsável, gerando altas taxas de violência no tráfico. O Fórum Permanente pela Paz no tráfico que se organizou em metacontingências para criar campanhas e notícias, modificar as condições antecedentes e também para, de fato, garantir a aplicação da consequência, das multas para os motoristas que desobedeciam às regras. Isso gerou uma nova prática social que tem hoje como efeito, que teve como efeito social acumulado, baixas taxas de violência no tráfico. Foi muito rápido, não é? Está bem? Claro, sim. Sim? Sim. Fíquense, Mocos introduzam esse tipo de práticas em Bogotá mas realmente não foi muito original. Em Chicago, se venia fazendo algo similar aos anos 30. Eu estava fazendo minha doutorada nos Estados Unidos, vi estudos desse tipo nos anos 30. Um alcalde em Chicago introduzou os payasos na rua para educar as pessoas. E isso, fíjense, foi antes da administração de Mocos. Então, não foi tão original. Aunque relativamente efectivo, relativamente. O segundo exemplo é um exemplo de uma aluna de Londrina, acabou de ser defendida, a tese dela. Eu pedi permissão para ela para mostrar algumas fotos. É sobre o manejo de resíduos sólidos. Também uma publicação que acabou de sair. Os investigadores estavam preocupados com a produção excessiva de resíduos sólidos e a má gestão desses resíduos que tem como consequência danos à natureza e ao meio ambiente. E eles fizeram, então, um primeiro estudo. Eles queriam fazer uma intervenção em um bairro de uma cidade do sul do país. Eles fizeram um primeiro estudo em uma ONG que tem 21 empregados. O primeiro estudo era para entender o problema. Eles queriam fazer um diagnóstico e entender o que estava acontecendo naquela comunidade que fazia uma má gestão dos resíduos. Eles fizeram uma enquesta para tentar entender como aquela prática tinha sido desenvolvida e investigaram práticas inadequadas de gestão no bairro. Eles entenderam, então, que não tinham, por exemplo, serviços de recolecção separados, não tinham basuras suficientes na comunidade. Então, eles conseguiram fazer um diagnóstico do problema. A primeira coisa que eles fizeram foi um, como se diz, abaixo-assinado, como um manifesto, como um comunicado, pedindo ao poder público que instalasse basuras na comunidade. Canicas. 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 A segunda intervenção, o segundo estudo, eles fizeram, então, eles fizeram um diagnóstico, segundo estudo, eles fizeram uma série de intervenções com crianças e adolescentes. Então, eles instalaram o... Sorry. Eles instalaram canicas na comunidade, fizeram atividades educativas com as crianças, com os ninhos, informando como deveria ser a gestão dos resíduos, fizeram uma estratégia de jogo para estimular para estimular a competição saudável entre grupos para ver quem conseguia descartar melhor os resíduos e fizeram algo bem interessante que foi a instalação de compostagem e, ao final disso, entregavam para pessoas da comunidade o resultado, a terra orgânica, enfim. E fizeram seguimento depois de um mês e dois meses. Como eles mediram o comportamento? Eles entregavam para as crianças, para os ninhos, bolsas com descartes, lixo, para que eles fizessem, para ver se eles estavam aprendendo corretamente a fazer o descarte. Esse é só um exemplo do jogo que eles faziam, que estimulava a relação, que estimulava a formação de cooperação e de metacontingência entre as crianças e essa é a instalação da compostagem. E esse foi o resultado que eles tiveram. Aqui são todas as fases que eu comentei. No início, eles tinham isso é a média de itens misturados e em branco é a média de itens separados corretamente. Então dá para ver que logo no início da intervenção, a intervenção já foi bastante efetiva e eles já começaram a descartar corretamente e já começaram a diminuir o descarte incorreto e aumentar o descarte correto e é muito interessante que nos dois segmentos de um mês e três meses eles têm altas taxas de descarte correto. E a practica se torne? Sim. 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 Muito rapidamente, o comportamento de muitas pessoas gerava uma grande quantidade de basura na comunidade. A ONG se reuniu para planejar mudanças no meio ambiente e atividades educativas como condições antecedentes ensinando eles a fazerem mas também atividades em que eles recebiam uma consequência por fazer o descarte correto e isso gerou uma nova macro contingência. Bem? Esse então é o é a minha tese de doutorado Desculpa Sim basicamente vou tentar resumir basicamente o que eu fiz na tese de doutorado foi identificar adolescentes o motivo de alguns adolescentes não irem na escola desercião escolar e olhei para investiguei e observei os programas disponíveis no estado e sugeri que eles redirecionassem um programa para esses adolescentes. Então tem uma altas taxas de analfabetismo analfabetismo existem pessoas com um certo perfil que tem uma taxa mais alta e por que que eles desistem da aula eu estava interessada em entender porque eu estava interessada em entender qual era o comportamento que concorria com ir à escola para que eles deixassem de ir para a escola e emitissem outro comportamento e eu descobri que muitos deles deixavam a escola para trabalhar. Basicamente essa era a minha macrocontingência. Muitos jovens trabalhando poucos jovens indo à escola geram altas taxas de deserção. Então eu fui olhar para o governo o que o governo faz em relação a isso. No Brasil existe um programa que chama Programa Bolsa Família basicamente o que ele faz ele dá dinheiro para que crianças e adolescentes emitam 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 alguns comportamentos como ir à escola não só crianças e adolescentes membros da família emitam alguns comportamentos como ir à escola como ir ao posto de saúde vacinar como fazer o pré-natal mulheres distantes. Ele é um programa direcionado a famílias que vivem em pobreza e ele transfere uma renda um dinheiro diretamente para as famílias que cumprem esses comportamentos que emitem esses comportamentos. Ele é um programa que funciona muito bem Ah, aqui esse é só um destaque interessante o que esse programa faz ele favorece a formação de metacontingências na família ele olha para cada família para a composição de cada família essa daqui por exemplo tem uma mãe um filho e um filho e olha para a composição de cada família e diz para essa família mãe você tem que levar o seu filho no posto de saúde para o filho de 7 anos você tem que cumprir o calendário de vacinação e você tem que ir à escola para o filho de 16 anos você tem que ir à escola com uma frequência mínima aqui um pouco diferente se você fizer tudo isso se a família fizer tudo isso ela tem direito então a um benefício se um membro da família não fizer eles não tem direito ao benefício então esse programa é um programa que favorece a formação de metacontingências e do comportamento cooperativo nas famílias aqui é só um exemplo de outra família então isso é diferente de família para família depende da composição depende da composição da família em que os comportamentos são determinados especificados posso conseguir? aqui não vou passar essa parte mas aqui basicamente eu estou dizendo o que acontece com pessoas em que estão em situação de pobreza o que o Bolsa Família pretende fazer mas o Bolsa Família ainda tem algumas pessoas que tem dificuldade de cumprir de emitir os comportamentos algumas pessoas ainda de 19 anos 41% de pessoas de 19 anos no Brasil ainda não terminaram a escola secundária por exemplo então eu fui investigar o que o governo podia fazer para ajudar o próprio governo tem um programa que chama programa de aprendizagem o programa de aprendizagem ele oferece a jovens a possibilidade de trabalhar como aprendiz mas para isso ele precisa estar na escola então esse programa ele já estabelece uma relação condicional para o jovem olha você tem direito a essa consequência mas se você estiver na escola a minha hipótese era que se esse programa fosse oferecido para os jovens se a oportunidade de trabalhar como aprendiz fosse oferecida para o jovem ele voltaria para a escola deu para entender? sim basicamente a proposta de implementar um programa que ele dirigiu a esses muchachos que não vão à escola eu queria que o programa do governo de aprendizagem fosse direcionado para esses jovens que saem da escola para trabalhar certo? eles não estão na escola eu queria que o governo falasse olha se você for para a escola você pode ser um aprendiz então essa era basicamente a intervenção eu fiz a intervenção em seis municípios do estado de São Paulo para os atores locais como os programas eles não eram ofertados para o mesmo público a gente teve que criar uma meta contingência entre os atores locais para que então esses atores locais aí eu vou falar aqui essa é a meta contingência do estudo esses trabalhadores do governo precisavam criar de forma colaborativa com adolescentes e empregadores uma lista de candidatos a aprendiz e uma lista de vagas certo? o que esses atores o que esses membros do governo fizeram? eles primeiro fizeram a descrição da rega eles reuniram os jovens e contaram para os jovens existe um programa que pode oferecer trabalho reuniram os empregadores e contaram para os empregadores vocês são obrigados existe uma regra específica mas contaram para eles vocês são obrigados a contratar jovens ou vocês recebem uma multa então eles praticamente descreveram a regra para os dois grupos criar e descrever a regra para os dois grupos não era suficiente por quê? agora o o empregador sabia que ele tinha que contratar o jovem sabia que ele podia ser contratado mas a gente precisava promover o encontro entre eles para isso eu criei um site em que os jovens podiam criar um currículo fazer cursos online e buscar vagas os empregadores podiam divulgar suas vagas e podiam buscar perfis de jovens que tivessem interessados na aprendizagem o site ele foi um mecanismo de encontro entre os empregadores e os jovens que queriam um trabalho se isso desse certo e os empregadores oferecessem para o jovem um emprego a aprendizagem oferece um contrato temporário de dois anos com uma carga de trabalho de 20 horas e um curso de capacitação e um salário que provavelmente é muito maior do que o salário que eles têm hoje com trabalhos na construção civil às vezes inclusive no tráfico e outras possibilidades bom então vou mostrar são cinco slides para mostrar os resultados os resultados desse monitoramento os resultados da meta contingência 387 empresas firmas foram auditadas então os trabalhadores do governo que tem a função de aplicar a multa enviaram as cartas as comunicações para as empresas e disseram vocês tem que contratar ou vocês serão multados então 38 eles enviaram cartas para 387 empresas 16 novos cursos de capacitação foram gerados para atender esses jovens e 299 adolescentes que participavam do programa Bolsa Família mas não estavam recebendo o benefício foram monitorados pela assistência social esse é o resultado só da meta contingência em si se a gente olhar a porcentagem então cada município ele tem por exemplo um município que tem 100 empresas existe um cálculo para saber quantas vagas de aprendizagem tem naquele município quantas vagas devem ser oferecidas pelas empresas só para vocês terem uma ideia de todos os municípios existe 21% das vagas estavam sendo utilizadas foram ofertadas existiu 21% dessas vagas com jovens aprendizes depois da intervenção isso subiu para 63% ou seja existiu quase 200% aqui de aumento na oferta de vagas então mais emprego para jovens que queriam ser aprendizes e nós tivemos aqui daqueles 299 118 que quiseram entrar no programa esse daqui é o efeito só da regra quando quando nós reunimos os adolescentes e dissemos para ele descrevemos as contingências dissemos se você voltar para a escola você pode ser contratado como aprendiz esse é o efeito a diferença de adolescentes que estavam indo para a escola antes da intervenção 3 meses antes da intervenção e 3 meses depois não aplicamos nenhuma consequência nesse momento era só contar para eles vocês podem ter uma oportunidade se vocês forem para a escola e eles voltaram para a escola boa parte deles pelo menos metade deles voltaram para a escola mas a gente viu também que esse efeito ele diminui porque muitos adolescentes não foram contratados então a gente não conseguiu aplicar a consequência para muitos deles aqui é só alteração da condição antecedente e aqui é a taxa de assistência escolar dos adolescentes que foram contratados então a gente vê também que 3 meses antes da intervenção esses adolescentes estavam deixando de ir para a escola alguns deles inclusive já tinham saído da escola quando foram contratados por uma empresa logo depois da intervenção eles conseguiram manter a assistência escolar com mais de 85% então a gente conseguiu para esses adolescentes nós conseguimos aplicar a consequência que era o contrato de trabalho eles ganharam o contrato de trabalho e para manter o contrato de trabalho eles precisavam ir para a escola e esse é o desenho da intervenção existia uma série de comportamentos que geravam a baixa assistência escolar de jovens o governo naquela meta contingência que eu contei para vocês elaborou como descrever a regra como fazer o website e a consequência da ação que era o contrato de aprendizagem foi gerada em razão de toda essa meta contingência e isso gerou melhores taxas de assistência escolar desculpa foi muito rápido agora temos minutos para fazer perguntas ou comentários sobre sua apresentação a ver eu acho que entro a política pública com um programa e não com uma sugerência a política pública sim mais ou menos que é que é mais funcional para fazer a intervenção na política fazendo diagnóstico e todo o processo que faz se é mais conveniente se é mais asertivo ingresar por um programa que é algo de mostrar que é algo visible e algo que a gente pode ver como o existe no caso do tema escolar e do tema de trabalho ou digamos se pode proponer uma sugerência essa é uma e a segunda é essa mesma linha digamos como articula porque são duas políticas de ministerios diferentes de trabalho e de educação então essa articulação de as duas digamos é novedosa para mim é algo que nos mostra novedosa que não é que não seja que na colômbia como que a política está determinada de acordo ao ministério como você pode capaz de misturar dois diferentes ministérios como o mundo e educacional ministérios como você pode misturar essas políticas e a primeira parte da questão é qual é a melhor maneira de introduzir esse tipo de produtos se falando diretamente Bueno, de mi experiencia, municipios no tienen mucho dinero, ¿cierto? Entonces, si se puede sugerir algo que no va a costar dinero... Cuando yo llamaba para el municipio para ofrecer la intervención, la primera pregunta era, ¿cuánto cuesta? Y yo decía que nada, que era apenas una articulación entre los programas que ya existían. Cuando yo llegaba en un municipio, yo tenía tres atores principales. La asistencia social, que es quien lida con los adolescentes. Los auditores fiscais de trabajo, que es quien lida con las empresas. Y el sistema S, que es quien ofrece los cursos de aprendizaje. Cuando yo llegaba en los municipios, lo que la asistencia social me decía era, yo no tengo más lo que hacer con esos adolescentes. No tengo como convencer los adolescentes de volver a la escuela. No tengo nada para ofrecer en el municipio. Los auditores fiscais decían, no, el sistema S que ofrece los cursos de aprendizaje decía, yo no puedo ofrecer cursos de aprendizaje para una empresa. Es muy costoso para mí, ofrecer para una. Yo necesito que 20 empresas demanden, pecan el curso. Los auditores fiscais, ellos decían, no, el curso de aprendizaje no municipio. Yo no puedo multar las empresas si ellas no pueden cumplir la ley. Porque para cumplir la ley, tiene que tener el curso de aprendizaje. O sea, claramente, ellos no estaban conversando. A única, lo que yo hice en esta intervención fue colocar todos en una mesa de reunión y decir, está bien, usted fiscaliza las empresas, pero tiene que fiscalizar, tiene que auditar, muchas. Porque nosotros necesitamos de 20 que pecan el curso. Si 20 pedirem el curso, el sistema S va a ofrecer el curso. Y para la asistencia social, yo decía, usted tiene que hablar para los adolescentes que un grupo de empresas va a contratar. Y que, si ellos voltan para la escuela, ellos pueden ser contratados. Entonces, fue una acción conjunta, una meta contingencia, que generó, entonces, la posibilidad de cada ator, de cada miembro del gobierno, hacer su trabajo. Ellos no estaban conseguiendo hacer el propio trabajo, porque ellos no tenían recursos en el municipio. No costó nada para ellos. Esta intervención, yo paguei el website y tal, pero la costó mucho poco. Para ellos, no costó nada. Fue apenas un trabajo coordinado. Porque ellos tenían que hacer las cosas al mismo tiempo. Y los programas ya existen, ya están en ley, ya existen. Sí, entonces, lo que yo veo es que los municipios, ellos quieren buenas ideas, ellos quieren soluciones, pero ellos no tienen mucho dinero. Entonces, si nosotros inventamos, crear una intervención muy costosa, va a ser difícil implementar. Eso en el Brasil, por lo menos. Next, otra pregunta. Antes, otra pregunta. A mí me parece muy importante este punto, porque si podemos ver una situación de orden comparativo entre lo que ocurre en el contexto de la investigación doctoral, frente a lo que ocurre en nuestro país, pues nosotros siempre nos hemos preguntado cómo lograr una, digamos, una articulación entre los resultados de las investigaciones que hacemos en la academia, con lo que pasa en la, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense que esta propuesta que hace la doctora es muy importante porque nace también de voluntades, ¿cierto? En un primer momento no se involucran recursos económicos, pero sí otro tipo de recursos. Entonces, creo que esa visión es muy enriquecedora para poder pensar nosotros en centros de investigación y también desde la academia poder irradiar alternativas como esta que tengan directa relación con la aplicación de nuestros conocimientos. Muy bien. Preguntas, comentarios. Yo primero felicitarla, sí, porque es algo que lograr que solucionar los problemas, al mismo tiempo, desempleo y educación, pues es muy chévere, además nos pasa muchísimo también. Mi pregunta es como, si las metacontingencias nos dan para que en un punto se llegue a una práctica cultural, ¿sí? Que se repita tanto esta acción para que al final ya la gente quiera estudiar sin necesidad de estar siendo incentivada por el programa. ¿Cuándo sería la duración de esta repetición? ¿Uso tendría que estar siempre en una política pública? Si se retira, ¿tú crees que se pueda caer, digamos, como tarde? Sí, existe una... Nos necesitamos mirar para la consecuencia del comportamiento del joven. Neste caso, el joven dejó de estudiar porque necesitaba de dinero para ayudar a la familia. Son familias pobres. Entonces, él decidió trabajar para poder ayudar a la familia. Muchas veces yo recibía los currículos de los jóvenes y ellos decían eso, me ayuda, por favor, yo necesito ayudar a mi familia. Entonces, la consecuencia de dejar de estudar, para estos casos, no era un problema en la escuela, era porque el otro comportamiento iba a tener como consecuencia el dinero que él necesitaba. El programa de aprendizaje, él es un programa interesante porque, además de dar un salario, como se dice, carteira assinada, ¿sí? ¿no? Es regular, estável, trabajo estável, por dos años, pero también da a él el dinero. Entonces, es como si, por dos años, es como si el joven que está en la escuela secundaria fizesse a transición entre la escuela y el trabajo, y el mundo del trabajo, en vez de parar de estudar. Tirar la intervención sería volver a tirar la consecuencia que es el dinero, ¿entendiste? Si el gobierno no alterar la situación de pobreza de estas personas, tirar la intervención tira la consecuencia. Y ahí, ciertamente, jóvenes volverían a dejar de ir para la escuela porque ellos van a necesitar ir para el trabajo. Sí, es obvio. Permítanme ampliar la respuesta. Sí, resulta obvio. Si el gobierno no va a dar oportunidades de trabajo y no hay dinero para eso, estas acciones serían insuficientes y tendrían solamente un efecto temporal. Entonces, se necesita, digamos, el compromiso gubernamental para que realmente un programa de esta naturaleza funcione. El niño va a la escuela, sí, con el compromiso de que va a recibir un entrenamiento, capacitación, que le va a servir más adelante para conseguir un empleo. Entonces, ¿qué es lo que mantiene la contingencia? Pues el dinero, finalmente, que le pueda conseguir a través del trabajo porque le va a ayudar a mantener ese momento. Si no hay dinero, pues se cae el programa. A mi propuesta era una propuesta de mudanza de foco de atención del programa. Porque el programa ofrece empleo para el joven que está en la escuela y no para el joven que no está. Pero creo que en el programa existe una oportunidad de ofrecer trabajo para el joven que no está en la escuela y conseguir hacer que el joven vuelva a la escuela. Los jóvenes que más necesitan de este programa son los jóvenes que no están en la escuela, y están trabajando de forma insalubre, con bajos salarios. Digamos que también se puede mostrar que, porque uno pensaría que es más beneficioso para la familia pobre, pero es más beneficioso para el gobierno como tal, porque está haciendo que las personas estén ocupadas y no estén, digamos, en el ocio pensando en delinquir, pensando en... Y teniendo gente más educada, realmente, digamos que la consecuencia final es que la sociedad como tal va a ganar. Ahí se puede también... A ver, o tengo la oportunidad de otras personas a ver. Yo quería hacer una pregunta, tipo teórico, y es, ¿existe un concepto más amplio que macrocontingencia en términos de esos efectos esperados? Es decir, hay unos efectos relacionados con ese comportamiento y esa situación específica. Pero hay otros que son mucho más amplios que dependen de unos procesos culturales más sistémicos. Eso, teóricamente, dentro de esta apuesta, tiene algún tipo de tratamiento. Es decir, bueno, el ejemplo lo relaciono mucho con la situación colombiana que se da con los procesos de vinculación al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que tiene el país, en donde estudiantes que pueden ingresar al SENA desde noveno grado, nosotros tenemos noveno, décimo y once, y ahí termina el bachillerato. En noveno se pueden vincular a estos contratos de aprendizaje, en donde continúan estudiando y tienen una remuneración económica un poco más pequeña que el salario mínimo del país. Me parece que los medios son... Es bastante parecido. Y cuando digo hay unos efectos mucho más amplios y sistémicos, es cómo el capital hace uso de estos programas, porque se aumenta la cantidad de personas que desarrollan trabajo técnico, que es la oferta que se tiene en estos programas, y se prefiere contratar personas técnicas a las que se les puede pagar menos, e incluso solo por el contrato de aprendizaje, y no a personas que se profesionalizan. Es decir, hay como un sistema más amplio que se aprovecha de estos procesos de cambio comportamental, como para hacer los beneficios, como para volverlos, sí, beneficios al capital, al mercado, o en otros sistemas. Un doble filo. Sí. Hay un doble filo ahí por parte de los empresarios. Entonces, voy a retificar. No es el mismo programa. La aprendizaje en Brasil no es el ensino técnico. Es un otro programa. Pero sí, existen efectos que son generados por una intervención como esta. Certamente, si se genera una... Como damos el ejemplo de los empleadores. Si hay muchos empleadores que tienen una formación técnica procurando trabajo, que puedan hacer determinado servicio, o empleadores que van a ofrecer salarios más bajos y van a dejar de contratar aquellos que son... Sí. En relación al conceito, yo creo que utiliza el mismo conceito, pero hace una análisis en otro nivel. En otro nivel. Por el cual, es lo que tenemos desarrollado en la análisis del comportamiento. Puede ser que otros conceitos vengan. Pero, ciertamente, es una preocupación más macro. Entonces, esta análisis que usted dice en diferentes niveles, sí, ella necesita ser feita. Concordo. ¿Cuál es la última intervención? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y la tenemos? En el contrario, vamos cerrando con nuestro evento. ¿Hay alguna intervención adicional? Yo quisiera decir algo finalmente. Y es que en nuestro país, digamos, hacemos muchas cosas en términos de diseñar metacontigencias, pero que no son realmente metacontigencias, en la medida en que se quedan simplemente en la identificación de las reglas que deben promover el cambio del comportamiento. Pero no programan la consecuencia. Es decir, no hay una consecuencia clara para la acción colectiva. Es decir, se habla de la regla que hay que seguir, pero mientras no haya la contingencia, pues obviamente el comportamiento no se va a mantener. Entonces, podemos promover el cuidado del medio ambiente. Podemos decir, estos son los comportamientos que van a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Estos son los comportamientos que probablemente podrían reducir el maltrato animal. Pero mientras no haya un verdadero arreglo de la contingencia, es decir, de la consecuencia por el comportamiento deseable, o la consecuencia por el comportamiento indeseable, no vamos a obtener el cambio comportamental esperado. Es decir, la práctica cultural deseada. Entonces, lo que hay es que pensar muy bien en términos de las acciones que propone la profesora de salir de la academia hacia los problemas sociales en términos del diseño verdadero de las metacontingencias. Es decir, qué consecuencias son las que debemos programar, qué contingencias debemos programar para mantener el cambio que deseamos en esos antecedentes o en esas reglas que creemos que son suficientes para generar el cambio. Otro asunto importante me parece a mí es que considero necesario precisar que las contingencias o las consecuencias a ciertos comportamientos no son necesariamente siempre favorables para la convivencia. Entonces, se han dado algunos ejemplos en relación con que la sumatoria de algunos comportamientos, por ejemplo, comportamientos que tienden a delinquir, ¿cierto?, pueden producir consecuencias de temor, etc., y eso no redunda en pro de la convivencia. Entonces, desde una visión, un poco también sumándome a unas consideraciones que se han hecho aquí en las intervenciones, considero yo que un diseño bien planteado de comportamientos que puedan verse proyectados a prácticas culturales en pro de la convivencia, sí depende de la corriente de pensamiento que se tenga de una ciudad. Entonces, por ejemplo, estamos en una situación muy importante en nuestro medio, que estamos finalizando un gobierno. El año que viene arrancaríamos con un gobierno nuevo de nuestra ciudad. Y yo creo que es importante también hacer una valoración acerca de cuáles comportamientos han comenzado a verse convertidos en prácticas culturales, para no repetir los errores, pero también para incentivar en los aciertos, porque si comenzamos siempre con un nuevo gobierno a borrar lo que se ha hecho siendo positivo para la convivencia y empezar de cero, pues también no vamos a tener una línea de tiempo cercana para poder ver los efectos de los comportamientos que han sido benéficos que han sido benéficos para la convivencia. Entonces, yo sí creo que esto debe estar atado, en lo práctico al menos, a la corriente de pensamiento que se tenga en el diseño de una ciudad. Bueno, pues para finalizar, agradecerles a ustedes la asistencia. Espero que saquen partido, se pongan provecho de esta conferencia de la Roberta. Agradecerle a la Roberta por su atender la visita de parte de la universidad. Obviamente, a la profesora Andrea Guzmán, por organizar todo este evento que ha presentado un esfuerzo. A Juan Camilo, a Edwin, que nos han apoyado siempre en todos los aspectos logísticos. A Edgar por su trabajo técnico de firmar el evento. Y a ustedes, obviamente, por venir a esta conferencia. Bien, profesora, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.